Gracias. 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 Sí, sí. más que más, 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 más. Ok, ahora tenemos 25 personas, 2 habitantes, ¿es lo que hay? 25 personas. Ok, lo que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que se puede hacer? alien o gordo K la verdad que saben que 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 la verdad que 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 la verdad que la verdad que aún ¿Puedo hacer lo que quieras? Gracias. Gracias. ¿Vale? 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 No, 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 no. Okay, thank you. 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 ¿Qué es lo que le da la vida? ¿Qué es lo que le da la vida? ¿Qué es lo que le da la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho para el mundo? ¿Para qué se ha hecho para el mundo? No sé, no sé. No sé si se ha hecho para el mundo. Sí, sí. Si se ha hecho para el mundo, ¿qué es lo que se ha hecho para el mundo? Sí, sí, sí. en el tema de la política, que es el tema de la política, que es el tema de la política se le dará la forma de continuar con una idea de las que se encuentran en su vida en la vida de la vida de la vida sí, eso es un año todos los años lo que se vean de nada en lo que se encuentran en la vida ¿qué es lo que se encuentran en la vida de las que se encuentran ¿Qué es lo que se encuentran en la vida de los hombres? truco ¿Qué es lo que se ha visto en la universidad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Oarking Este es el tema que nos hace profesionales, es el tema de los trasyonales Al día anteriormente Cesarea te nos hace que nos ayudara a tomar el tema que nos hace que se planteara un tema de la clase artística al tema que nos acompañará a la clase de fraileza que es la clase de Frecán-Meueng Les 선택es de Frecán-Meueng 2 En el tema de salas 2 También le díos ¿Alguna manera? ¿A qué se ríen? Los te presentes. ¿A qué se ríen? ¿Qué se ríen? ¿Cuál es lo que hay? ¿Cómo? ¿Claro bien? ¿Cuál es lo que más? ¿Cuál es lo que más lo que más? ¿Tengo bien? Sí ¿Cuál es lo que más? ¿Qué es lo que más? no me he y no me he sí y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es que es lo que se ha hecho. Si se ha hecho un nombre de preguntas. ¿Qué es lo que se ha hecho? del ¿Puedo elegir la segunda parte? ¿Vamos? ¿Cos... Es como decir... Estoy en cambio de pirámide. ¿Cos... 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 Vamos a elegir la tienda 2 te... Yeah, si se trata de un camino a partir 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 ¿Quién puede decir un camino a partir a partir de un camino? ¿Qué es eso? bien bien bus ... nos vamos a hacer hay que estar dentro ya que puede estar en un invierno nuestros en la me con un buen invierno ¿que такую ¿cuchas que tala del socio ¿Cuál es lo que se puede hacer? Sí, es lo que se puede hacer. Ok, pero esta es esta. Esta es esta. Esta es esta. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Ok. 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 Ok, dos personas que están en la mente, porque hablaré en la pregunta, se te preguntarás a la pregunta. ¿Pero que no hay que elegir? Nosotros somos un profesor de la gente que no hay elegir. ¿Para qué elegir? ¿Porten? Ok, ¿deeo? ¿Nóng Ái? ¿Nóng Kán? ¿Leo? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Quién quiere decir. ¿Vifie que quiere decir. yo no 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 y con y y ok 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 ¿Qué digo? ¿Quién? ¿Quién es bien? ¿Ok, lo llamo? tenemos en las personas. ¿Quién? 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 Hay una mujer que está bien. ¿Quién? 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 Sal�� de aquí. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? En este video, hay dos personas, que es Nong Ai y Nong Gunn. En este video, me gustaría elegir el tema de Smarachik Puck, para que llegue en el grupo de Puck. Ok, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 y 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 para que haya una leyenda que es una leyenda que es una leyenda que es una leyenda que hay que elegir pero si se ha elegido el lugar con el equipo en la tienda, se le Benedicte que cuando la tienda en casa, se le elegirá el lugar a la tienda y el lugar a la tienda, óptima tiene que ver 2, y no hay 3 ok ok ahora lo que es un poquito que se le preguntan luego no pueden preguntar a quien se leo que se leo que se leo y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la audiencia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que le decimos? ¿Qué es lo que le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Colemos hablando? puede ser el mismo ¿por qué está haciendo esto? ok ¿por qué está el mismo? ¿por qué está el mismo con sus amigos? ¿pues no pueden contar la relación de violencia? ¿el mismo? Ojalá ya No. Ojalá si lura. ¿Qué te faltas? No. ¿Pude hacer nada? ¿Pude hacer un poco. ¿Pude estar bien. A un plan de acciar a en la caña o ok Ok, creo que me entienden. Me voy a dejar un recuerdo. ¿Puedo preguntarle si se puede hacer un recuerdo? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Puedo preguntarle por qué empezó? Gracias porPuedo ir a hacer trabajo. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Puedes preguntar. ¿Puedo preguntarle por qué dinero še? ¿Puedo preguntarle por qué me enamoró su andí? ¿Puedo entrar? Quiero decir que sí, sí, sí. Me ha dado. Ok, ok. Durante 10 minutia. Te voy a decir que sí, sí. Que se déjiste de mí, ¿verdad? ¿Verdad? Para que se déjiste una persona que se diga que sí? ¿Qué es lo que yo? ¿Pero decir algo? ¿Verdad, nada más? ¿Dude decir algo? ¿Dale? ¿Verdad? 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 sobre lo que está haciendo lo que está haciendo? ¿Fue lo que está haciendo? Ok, ¿me ha hecho? ¿Puedo hacer lo que está haciendo? ¿Puedo hacer lo que está haciendo? ah ok ah 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 ok ah 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 ok ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ok, nomás a la segunda parte. ¡Gun! 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 ¡No! ¡Juss! ¡Fa egó, bueno! ¡Basta, no! y 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